Estamos con un jugador de la reserva de River, dígame su nombre. Mauro, Mauro Burruchaga. ¿Tiene algo que ver con un Burruchaga que hizo un gol en una final del mundo, puede ser? Sí, puede ser. Soy el hijo. El hijo. El hijo. Es su padre. Y también puede ser que haya tenido otro familiar muy importante en River, ¿no? Que también jugaba en su posición, puede ser. También. Mi abuelo, Pico Rossi. La verdad me han comentado muchas cosas sobre él, que era gran jugador, gran número 5, buena selección, capitán de River. La verdad, sobre lo que me contaron, una leyenda para River, que no es muy sobrenombrada en estos tiempos, porque ya es medio viejo. Pero bueno, me contaron que era gran jugador. Por las casualidades del fútbol, en este momento estás jugando de la misma posición que tu abuelo, pero también fue una posición que no era tu posición inicial. Contame cómo fue que terminaste de volante central, en este caso de 5. ¿Y dónde estabas jugando antes? Sí. Yo empecé acá en River jugando de volante por izquierda, adelantado o enganche. Después, ya el enganche, como que no fui mucho, no iba mucho para adelante, o capaz trataba de jugar más. Y me pusieron ya de volante por izquierda, ya que baje y suba, baje y suba. Y bueno, estuve todos estos años acá, de volante por izquierda, y este año José Vidal, sorpresivamente, me dijo si me gustaría jugar de 5. Y yo le dije que sí, que me gustaría probar. Y bueno, hoy en día estoy acá de 5. A veces también doble 5, puedo hacer doble 5, volante por izquierda. ¿Es la posición que vos preferís? Digo, ¿preferís más jugar con un volante central que te acompañe? ¿O también te la bancás como volante solo? No, me la puedo bancar, pero me gustaría más con doble 5, tener al lado un 5 de marca que yo me pueda soltar, llegar al gol, llegar al área, eso me gustaría mucho. ¿Qué cosas te dice tu papá, qué consejos te dice una vez que salís de acá, que por ahí te viene a ver, que charlan, ¿qué pueden charlar al respecto? No, siempre que me va a ver, siempre me tiene unos tips, me da consejos sobre cómo tengo que jugar este partido, cómo jugué el partido. Me corrige los errores, lo que hice bien, lo que hice mal. No, me da mucho hincapié en eso, me apoyo un montón. No, la verdad que muy bien. Me contabas recién, charlando un poquito afuera de la cámara, de que también por la altura quizás a veces podrías probar como marcador central y que te cargaban y que por ahí no te gustaba, porque venís de una familia de jugadores de buen pie y por ahí terminabas jugando en el fondo. ¿Qué pensás vos y también qué te dice tu papá al respecto de eso? No, la verdad que mi viejo me jode sobre eso, que con la altura que tengo, de verdad, capaz un día de esto termino jugando de 6, pero hoy en día no lo estoy pensando, no me gustaría que pasar de enganche a jugar de 6. No sería lindo, pero bueno, si lo tengo que hacer, lo hago. Mauro, en lo personal, ¿qué balance hacés del año? Estando en la reserva, digo, ¿con qué expectativas te manejabas? Además estás estudiando en el club, ¿cómo viviste este 2015? La verdad que este 2015 fue para mí el mejor año desde que estuve en River. Desde que estuve en River no venía jugando de titular habitualmente, capaz sí unos partidos por año o muy pocos, pero la verdad este 2015 pude concretar todos los partidos de AFA. Tuve muchos viajes con River a Qatar, a Estados Unidos, a China. Y bueno, la verdad que hace unas semanas me llamaron para reserva, me puse muy contento por eso. La verdad, pensé lo que hice en todo este año y fue increíble. Y bueno, por suerte pude debutar en reserva, que me llamen para otros partidos. Y la verdad, bien. Además, ya venís con una tradición de obtener títulos. Fuiste campeón en octava, fuiste campeón en séptima. Jugaste, si mal no recuerdo en ese equipo, estuviste con uno de los hijos de Simeone y con el hijo de Marcelo Gallardo también, ¿no? Sí, sí, sí. Estuvimos hace tres años, estábamos los tres juntos ahí, que salimos campeones en séptima y octava. También en un torneo en Dallas, que fuimos este año, también salimos campeones. No, la verdad que yo me llevo muy bien con ellos, soy muy amigos, compartimos tanto afuera y dentro de la cancha cosas juntas, juntadas con amigos, cenas. No, muy bien. Te pregunto, gustos personales, un referente en el ámbito nacional y un referente como futbolista en el ámbito internacional. ¿Con quién te quedarías? En el ámbito nacional con Redondo, la verdad que ahora que estoy jugando de 5 o doble 5, vi muchos videos sobre él y la verdad que me encantan, la pausa que hacía, cómo hacía jugar al equipo, distribuía. Y en el ámbito internacional me quedo con Ronaldinho y Zidane. Antes que jugaba enganche, los miraba siempre, desde chiquito, me encantaba cómo jugaban, los pases en habilitación que daban, los pases gol que metían. Y bueno, la verdad, Zidane, la magia que tenía, era increíble. Me encantaba. Y te pregunto, esto también volviendo al tema de tu abuelo, ¿te han mostrado recuerdos, fotos, algún video, y cuando veías eso, porque cuando eras más chico y ahora estás ya metido en el mundo River, jugando en inferiores, jugando de 5, ¿te acordás un poco de eso? ¿Lo pensás? ¿Se te pasa por la cabeza? Sí, la verdad que siempre, siempre que jugo de 5, la primera vez que me dijeron de jugar en 5, se me pasó la cabeza a mi abuelo. Mi vieja siempre me jodía, que yo iba a terminar jugando ahí como mi abuelo, que iba a ser alto como mi abuelo, y fue algo increíble, ¿no? La verdad, muchos videos y fotos no hay, por el tiempo de donde jugaba él, que no había muchos videos, la cámara no era muy buena, entonces, si bien vi videos, no muy centralizado en él, pero la verdad sí, me contaron que era un jugador increíble. Mauro, muchísimas gracias y muchos éxitos. Hasta luego, muchas gracias.